Con una gran variedad de especies y animales en esta 24ª versión, la Feria Mayorista continúa ofreciendo de forma gratuita a la población que visita esta fiesta del comercio por tercer año consecutivo, el mini zoológico. Bueno, este es el tercer año que tenemos esta atracción, gracias al señor José Manuel Frías, el cual es el coordinador de toda la feria. La idea inicial fue de él hace tres años, en coordinación con el señor Joaquín Reyes, alias Rudy, de la Hacienda Reyes. El caballero tiene un santuario en su finca y él es quien nos facilita las especies que tiene allá. Se trae una parte, unas ocho especies, avestruz, cocodrilo, iguana, ricor, gansos, pavos reales, entre otros. Este atractivo está disponible desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, de acuerdo con el encargado del área, Franklin Inver. Muy visitada. En años anteriores no se había dado a conocer como ahora. Ya, repito, tiene tres años y la gente lo conoce. Ya vienen a la feria y preguntan, ¿y el mini zoológico dónde está? Y este año hay otras atracciones cercanas al zoológico, como es la Granja Móvil. Tenemos aquí al lado donde tenemos también la exhibición de caballos poni. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.